Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier. Yo soy Melier, estamos estrenando otra categoría de episodios diferentes, se llama Some News. ¿De qué se trata? De repente nos enteramos de que un vino tanto se vendió y carísimo y uno no puede explicarse por qué es que llega a valer tanto un vino. O ahí se enteró de, no sé, cosas muy raras. Entonces, gente que compra vinos carísimos, pero también gente que hace ediciones padrísimas y muchas cosas que hacen que el vino se vuelva como uff, en cantidades que ni uno puede creer que vayan a costar eso. Entonces, lo que queremos en este es podérselas digerir, traducir. Nos pusimos a revisar muchísimo porque hubo una nota que causó controversia, que es la del Petrus, que se llevaron al espacio y que ahora vale más de un millón de dólares. Encontré muchísimas fuentes, encontré fuentes de bloggers, de gente que se dedica al mundo del vino, donde hablaba de dónde Petrus lo enviaron, con quién lo enviaron, todo esto. Pero hay una fuente todavía más padre, que es obviamente la de la Col du Bande Bordeaux, que es la escuela o la universidad de Bordeaux, que es donde se hizo la cata. Pero también está la de Christis, que es la casa de subastas, donde se subastó este vino. Cosecha 2000 de Petrus, primer dato. Fue una cosecha muy, muy buena, una cosecha muy característica, una cosecha que por lo tanto, al tener, vamos a decir que una variación, en este caso mandarlo fuera de órbita, se va a notar muchísimo cualquier cambio. En color, porque era un color en particular, en aromas y en sabores. Entonces, por eso se eligió la añada 2000. Dato número uno, esa es la añada. Dato número dos, se mandaron 12 botellas al espacio. No fue nada más una, fueron 12. Solamente va a ser a la venta una botella que se fue al espacio, junto con una cosecha 2000 terrestre. Una que no se mandó al espacio, para que el comprador pueda apreciar las diferencias y pueda decir, ok, bueno, estoy probando esto, pero vamos a decir que las diferencias con las que no salió al espacio serían esta, esta y esta. Otra cosa importantísima es esta caja hermosa en la que se entrega el Petrus. Les voy a contar, y por aquí la vamos a poner aquí en la foto. Esa hermosa caja, que es una caja, obviamente, que se hizo a mano en una casa parisina, en colaboración de un artista que se llama Cyril Congo. Y la botella se esconde detrás de un sistema solar, inspirado en Julio Verne, y viene acompañada, como les decía, de la otra botella Petrus, pero terrestre. Hay algo importantísimo que me encantó, que viene también en un sacacorchos, confeccionado a partir de un meteorito y copas. Y obviamente el Petrus era parte de una venta privada, que ya fue en teoría en Christie's. Y esta botella está increíble, quedó arriba del millón de dólares. Entonces, estamos hablando, para los mexicanos, que estamos hablando de una botella de 20 millones de pesos. Bueno, dos botellas de 20 millones de pesos. Creo que definitivamente si los tuviera, pues sí me la comprara. Espero que el que la compre me invita a probarla. Esta venta superó, como cuarto dato importante, superó la venta de la anterior botella más cara del mundo, que había sido una DRC, o bien conocida, el Domaine Romaine Conti, el Domaine Romaine Conti, que siempre ha sido de las bodegas más caras. Es un micro, micro Domaine, o podemos decirlo también Chateau, si quieren. Dentro de Borgoña, en una zona increíblemente cara, pero esta es obviamente la casa que siempre ha vendido los vinos más caros. Son de uva Pinot Noir. Y la botella, que era una 1.945, se ha vendido en más de 500 mil dólares. 3 meses, mayo, en 2018. Entonces, tuvieron que pasar casi 3 años para superar ese precio. También hay que entender, quinto punto importante, que esta botella, que llegó también de la Luna, vamos a decir que se mandaron 12. Una se me dio el paquete, tres se utilizaron para tastings. El tasting fue en la Universidad de Bordeaux, y el tasting ellos pudieron sí apreciar características muy diferentes a los petrus terrestres. Ahora, pónganse a pensar, ¿no? O sea, ¿cómo cambiaría el hecho de que sales de órbita? Híjole, no sé. La verdad es que se supone que estas botellas se mandaron en un ambiente micro, controlado, pero de cualquier manera, según los catadores, se pueden apreciar diferencias muy notorias, o sea, muy, muy marcadas, pero para lo mismo, dejaron otras 8 botellas para ir viendo cómo realmente iban a ir evolucionando. Son datos de cata que todavía no han salido a la luz, no han platicado de ellas, pero imagínate qué padre ser parte de esta misión científica. Yo pudiera aplicar, ¿me llevan? Claro que no, me desmayo. ¿Por qué petrus por si ya era cara? Tú puedes ir, por ejemplo, y por cierto, hace unos años le regalé a un amigo este sacacorchos de Yosomilier, que trabajaba en San Regis, mi adorado, dice que le dio suerte porque el primer vino que vendió fue un petrus. Entonces, más o menos, vinos de 80 mil, 100 mil, a más pesos pueden valer. Lo que va haciendo que sean más caros son las añadas, que sean añadas muy notorias, muy buenas, pero mínimo por lo bajito no va a bajar de los 4 mil euros, 5 mil euros. Entonces, yo les recomendaría, eso sí, si ustedes quieren probarlo, tengo amigos en la Ciudad de México que se dedican a hacer estos tastings para 12, 20 personas donde normalmente ponen una cata de Borgoña o de Francia y ellos han catado muchísimas veces petrus. Espero que la próxima pueda haber. La última que hicieron fue de 25 mil pesos el ticket, entonces, ¿cómo no? Pudieran ir a probarla. Lo mejor, y eso sí yo sí haría, la probara en una cata o la probara en la bodega donde me explicaran que obviamente no está así abierta al público. ¿Y en qué otro momento yo la probara? Yo la probara, pues obviamente cuando me la regalen, creo que no me la voy a comprar yo. Creo que definitivamente sí la probara con comida, en una cena, gente que estuviera como cuidando cada detalle. Una vez mi esposa me decía, ay, porque siempre hablando de que y el champán, y el champán. Y yo, es que este champán yo me la voy a tomar, pero un día en un restaurante donde me van a dar el maridaje adecuado, donde todo esto se puede disfrutar de una manera como muy cuidada en el servicio. Entonces, no es nomás comprarla. Y de hecho, si la compras en un restaurante, pues te va a salir dos o tres veces más caro. Y, para ir cerrando, cerrando, cerrando el tema de Petrus, la idea es que es una bodega icónica de Pomerol. Por cierto, nosotros tenemos Chateau de Ossal, que es este Pomerol 2014. No es Petrus, pero pues es vecino, ¿no? Entonces, estamos en la misma región. Se los recomiendo. También hay muy buenas opciones de Pomerol que no te van a pasar de los 5 mil pesos. Y vale mucho la pena, porque finalmente está hablando de la región, de un terroir, sin la historia y a lo mejor sin todo este glamour que está detrás de una bodega grandísima como Petrus. Pero tienen que probar. Si quieren probar Pomerol, empiecen por los Chateau pequeñitos. Y ahora vamos al siguiente chisme, a la siguiente nota, que es Lady Gaga colaboración con Don Perignon. Ok, entonces seguimos con Lady Gaga para Don Perignon. Vamos a volver a poner los puntos. Número uno es una botella rosé. Entonces, importante, la mayoría del champán que probamos es blanco, prácticamente, aunque se elabora con uvas tintas, se hace un proceso donde termina en blanco. Ok, no tenemos contacto con pieles. En el caso del rosé, sí. Este es elaborado con uva Pinot Noir. Pinot Noir es la base, vamos a decir, de un Don Perignon. Ellos no utilizan Pinot Meunier. Casi nunca lo han utilizado. ¿Por qué? Porque la Pinot Meunier tiende a oxidarse muy rápido con el tiempo. Y la Pinot Noir tiene una capacidad de aguantar muchísimo más. Y qué locura, ¿no? Porque al final es de las uvas tintas más delicadas. Pero el tema de champán es la que se da increíble para producir estos vinos. Entonces, se hace con Pinot Noir, se hace en el proceso de rosé. Y eso seguramente, yo tratando de imaginar qué es lo que ellos querían hacer con Lady Gaga, veíamos un poquito en la página oficial de Don Perignon que era un proyecto electrizante, lleno de creatividad, donde ellos buscaban hacer como este match con gente que se atrevía. Que obviamente Lady Gaga, por todo lo que sabemos de ella, siempre es atrevido. Ellos hablaban para que era importante para ellos la innovación porque eso les permitía reinventarse y crear cosas nuevas. Entonces, el trabajo con ella es Don Perignon, Nick Knight, que es este director creativo y obviamente de la casa, de la bodega, crean un artículo de lujo, un artículo de cualquier coleccionista, uno, pero también cualquier amante de vino quisiera llegar a probar. Estamos hablando de una añada, dato número 2, que es 2006. 2006 son más de 15 años ahorita, normalmente. Y bueno, recuerdo ellos recolectaron esa cosecha el 11 de septiembre, del 2006, casi se cumplen 15 años. Para llegar a ser un milesín, cuando tú lees una... Ah, no me acordaba que me he traído una. ¡Ay, es 2006! Pero este es blanco, ¿no? Este 2006, hermosura de vintage. Imagínenselo, tuvo que haber pasado al menos 3 años para tener contacto con sus lías, para poder llegar a ser un milesín. Normalmente, los otros champánicos que llegamos a probar, este, Clico, Moe, los que son de la línea, de la línea non-vintage, es decir, que no tienen añada. Bueno, esta es de mi boda, pero por ejemplo, si se dan cuenta, esta no tiene una añada, esta no tiene un año específico, y eso viene siendo un non-vintage, o sea, un no añada, un no cosecha. Y es lo que buscan siempre en su línea base, vamos a decirlo, ya sea la boda que sea. Ahora, otro dato importante. Esta, imagínense, vean el tamaño. Esta es una botella normal, 750 mililitros. Esta es una botella magnum, de litro y medio. Y la de Lady Gaga, edición Lady Gaga, es una Jeroboam, Jeroboam, que viene siendo una del doble de ese tamaño. Que son 3 litros. Normalmente, cuando ellos hacen la, el contacto del champán con las lías, en todavía el proceso de elaborar el espumoso, se hace, en teoría, máximo, al magnum, o también hay bodegas, que se atreven a hacerlo hasta el Jeroboam. Pero ya cuando ustedes vean, que las carreras de carros, Grand Prix, todo eso, las bodegas, las botellas grandísimas, no se hacen, en ese tipo de, de botellas, en contacto con lías. Normalmente se rellena de esta, o de esta, a los formatos grandísimos. ¿Ok? Otro dato, precio. No lo encontramos, literal, sabemos que salió el 6 de abril, toda la campaña, pero, seguramente, lo que veíamos, si más o menos, una botella te va a salir como en, 400 dólares, una botella Rosé, esa te puede llegar a salir, en, ¿cuánto decíamos? 35 mil pesos, 40 mil pesos, 40 mil pesos, obviamente, si a por sí, un Dom Perignon ahorita, esta línea, en una tienda, te está saliendo ya alrededor de los 5 mil pesos, pues, imagínense que es, 6 veces esta, pero además es una colaboración, Lady Gaga, que además, Dom Perignon, la bodega anunció, que ellos siempre colaboran, con las causas justas, de los artistas, con quienes atreven a hacer una alianza, y ellos van a donar, un porcentaje de las ventas, a la fundación Lady Gaga. Algo bien interesante, y porque obviamente yo supongo, que ellos vendieron, su vino, en un, en un tamaño de 3 litros, de un yerboam, es porque ellos sobre todo, practicaban, que ellos apoyan las causas justas, de los artistas, con quienes colaboran, y colaboran con cantantes, colaboran con, obviamente, artistas, les practicaba también, yo hace como unos 4 años, que tuve la oportunidad, de estar en Nobiliers, que es el lugar, el pueblito donde está, Dom Perignon, ahí en, en Champagne, y tu entras, y es como una casa, como muy limpia, como muy blanca, como muy alta, de alguna manera minimalista, pero todo lo que decora, son solamente piezas de arte, cuadros, bustos, el perrito este famoso, que es el de la colaboración, que les digo yo, el de Globo, que ahora me acuerdo, de nombre del artista, discúlpenme, y, y todo esto te habla, de que realmente, el estilo de esta bodega, obviamente al hacer, el vino top, en tema de, antes, era el top, de Moe, era Moe, y el top, vamos a decir, que su, que su gran cubé, era estos, ahora, aunque son de la misma, del mismo grupo, se separan, y Moe, genera sus propios, Milesim, sus propios 2007, 2008, bla, bla, y ellos, solamente, producen Milesim, si no fue una gran niñada, vintage, Tom Perignon, no te produce, ese año, y, creo que, no queda la data errónea, pero creo que 2005, no salió, y así, más menos, la gente, que trabaja dentro de la bodega, los chefs look up, son quienes deciden, qué año, así salen, para haber hecho un 2006, hasta 2009, se, quitan las lías, después de haber descansado, con sus lías, se pasa ya finalmente, a la botella final, y de ahí, este 2006, de Lady Gaga, se quedó 15, no, 12 años más, en, en descanso, ok, por eso, 2006, 3 años, 2009, y 2009 a 2021, los 12 años restantes, imagínense la capacidad de guarda, que tiene ese tipo de champán, por eso, cuando hay gente que nos pregunta, oye, qué bodega puedo guardar, qué vino puedo guardar, en el caso de los milesín, sí pueden guardarlos, mi recomendación, ábranlos, para súper ocasiones, ábranos con gente, que realmente quiera, entenderlos, no los pidan en el antro, me desmayo, para eso pidan los otros, los non vintage, porque realmente, el tema de la, de la cata de esos, son súper profundos, son muy largos, son unos bien característicos, y pronto voy a hacer, una, un video de, de un rosado, de un champán rosado, para que, podamos aprender las diferencias, entre un blanco, y un rosado, el que pueda, y encuentre todavía, porque ya está sold out, todo el tema de, de esto, no sale mucha información, de este, de este champán, pero, este, si alguien sabe más de ese, díganos, lo único padrísimo, es que realmente, es una edición, limitada, hermosa, rosa, súper Lady Gaga, y bueno, pues disfruten, estos fueron los Some News, la idea es que podamos compartirles, notas importantes, que encontramos del vino, y estamos buscando por ahí, otros vinos, para poder hacer, ese tipo de notas, eh, les voy a adelantar, pero estoy buscando, el de Luis Miguel, para hacer ese Some News, y catarlo para ustedes, así que, tu sommelier, tu sommelier, ¿Qué es lo que se hace? Gracias.